Los grupos políticos, en lugar de crear trabajo, crear oportunidades, es lo que está pasando en Ciudad Juárez. Este no es el resultado de solamente una administración, también hay que reconocer que hay culpas, porque esos jóvenes que hoy estamos viendo son el resultado de familias disfuncionales, de familias de madres solteras que no se les dio la atención adecuada hace 20 años. Hace 20 años esos niños cuando nacieron, crecieron sin seguridad social, sin una buena salud, y hoy lo que estamos viendo es que esos jóvenes son los sicarios del narcotráfico en este país. Se tiene la oportunidad de hacer una reforma hacendaria, una reforma laboral, una reforma que traiga el círculo virtuoso en el país para el crecimiento y por supuesto el empleo, pero no se hace nada aquí. Bueno, yo creo que lo más importante es ponernos de acuerdo en las cosas importantes que necesita el país. Todas ese tipo de reformas seguramente tendrán que ver con que la sociedad las acepte. ¿Por qué? Porque hoy la percepción que tiene de las leyes que están haciendo y después de lo que estamos viendo es que las leyes no están bien hechas, que están hechas al vapor o que están hechas en función de intereses políticos. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque las leyes la gente no las respeta. ¿Por qué no las respeta? Porque dice, si no se pueden respetar los diputados en la Cámara, ¿cómo vamos a respetar las leyes que ellos hacen? Le tienen una gran desconfianza a las modificaciones, a las nuevas leyes, con mayor razón a las reformas que se presentan. ¿Por qué? Porque si entre nosotros mismos, entre nosotros mismos de los mismos partidos, nos estamos cuestionando cuál es la reforma política que se debe de presentar o cuál es la que no. Pues imagínense si le damos certeza a la sociedad. ¿Los empresarios critican mucho el trabajo? ¿Dicen que hace falta que el legislativo trabaje? Los empresarios están diciendo que hay una gran parálisis legislativa. Y bueno, yo no sé y no quiero pensar que eso se deba a que nosotros o las cúpulas de nuestros partidos están enfrascadas más bien en las elecciones y en los intereses electorales de este año. Nosotros, como diputados, y llamo a todos los diputados, compañeros de todos los partidos, debemos de estar ajenos al tema electoral. Los temas electorales se dan. Nosotros ya fuimos a presentarnos, a ganar una elección y hoy tenemos que cumplirle a la gente que representamos. No podemos estar aquí nada más actuando en función de lo que las dirigencias de nuestros partidos nos marquen. Porque ellos no nos pusieron aquí, nos pusieron la ciudadanía, nos ganamos nuestro espacio y nuestro partido. Y es lo que la gente exige y lo que los empresarios están exigiendo. Y con justa razón es que se deje de parálisis legislativa y no estar actuando en función de los temas de interés electoral. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué conlleva esto de que el Congreso no está respondiendo a la sociedad? Bueno, pues ya los mayores riesgos, bueno, pues es que si ya hay una parálisis legislativa, como lo está señalando la iniciativa privada, bueno, pues lo que no queremos es que haya una crisis de gobernabilidad. Pero es una crisis de gobernabilidad que también se podría estar generando del Congreso. Pero también este desaseo de las CUP lo tiene que ver con Felipe Calderón, que sería el cabeza del partido del PAN. Bueno, yo creo que aquí tenemos que hacerle un llamado al gobierno federal, también para que se enfoque en su trabajo. Tenemos que… lo que ellos tanto criticaron, los panistas, era decir que se quita el presidencialismo metido en el tema de las elecciones. Hoy lo mismo tiene que hacer Felipe Calderón. Felipe Calderón tiene que estar fuera como nosotros tenemos que estar fuera de los acuerdos partidistas o de los temas electorales. Nosotros tenemos que ver por el bien del país y solamente nos quedan ya nosotros menos de tres años. El tiempo se va muy rápido y para mí sería muy penoso que terminando este periodo no podamos haber sacado por lo menos una de las reformas tan importantes que se necesitan en el país. Se dijo desde el año pasado, desde finales del otro periodo, que en este estábamos comprometidos por lo menos con el tema de la reforma hacendaria y no vemos para dónde. Así es que es un llamado también para que la Junta de Coordinación Política, los coordinadores de las bancadas se pongan de acuerdo y nos pongamos a trabajar. ¿Presenta una pregunta sobre protección civil? Sí, exactamente. Hoy en el punto 13, el orden del día, presentamos una iniciativa de una nueva ley de protección civil. Es algo que quiero comentar y es muy importante para mí, amigos de la prensa, de los medios de comunicación. Cuando hay un desastre, todos los medios están cuatro o cinco días, todo el tiempo están cubriendo el evento del desastre. Pero cuando hoy estamos presentando, por eso quiero que ojalá mañana pueda ver en los medios reflejados esto, es una nueva ley que se ha trabajado durante cuatro años con la CONAGO. La CONAGO la vino a presentar, la vino a presentar el gobernador Marín. Es el consenso de todos los directores de protección civil y debemos de dejar de ser un estado reactivo, es lo que somos, un estado reactivo y no un estado preventivo. No podemos permitir más muertos como los de Sonora, en la semana pasada se subió el tema con el tema de Molinar y de Eduardo Burr, de las responsabilidades. No podemos permitir más Lobombos, más News Divine y no podemos permitir mucha gente que vive en Chalco, que a la fecha, el día de hoy, o las gentes que todavía viven en la zona de la Venustiano Carranza, están reclamando sus apoyos porque no les han llegado. Por eso esta nueva ley de protección civil en el país, la cual es innovadora, en la cual se vienen sanciones mucho más severas para la gente que tenga que cuidar que la protección civil se lleve a cabo y sobre todo que el Fondo de Protección Civil, que es el Fonden, nada más para que se den una idea. El año pasado se autorizaron 300 millones de pesos al Fonden y se gastaron 7 mil. En los últimos 10 años se han autorizado cerca de 5 mil millones para el Fonden y se han gastado cerca de 40 mil millones de pesos en desastres naturales. Eso le está generando, obviamente, al gobierno federal que esté tomando diferentes partidas para cubrir el tema de los desastres naturales. Entonces, lo que estamos haciendo y algo muy importante que viene en esta ley, y hay que preguntarnos por qué todos estamos viviendo en el DF. Ya vimos, lo dijeron los expertos, no lo digo yo, que está cercano un próximo temblor en este país. Ya vimos en Chile, ya vimos el de Haití, y yo le pregunto a ustedes si creen que estamos verdaderamente preparados, no solamente en el tema de protección civil, sino también financieramente. Para que se den una idea, Chile le destina el 2 por ciento del gasto programable del país a un fondo especial de desastres naturales. Por eso no tienen un problema económico. Nosotros le dedicamos el 0.4 por ciento del gasto programable se dedica al fondo de protección civil. Y ese 0.4 este año ya se acabó. ¿Por qué? Pues ya se fueron los desastres que pasaron. Si tuviéramos un desastre de la magnitud de Chile, no solamente el tema afectaría a la infraestructura, sino también el problema sería cómo responderíamos económicamente para sacar al país de ese problema. Si de por sí estamos en un periodo de término de recesión, un riesgo nos causaría un gran problema. Por eso estamos proponiendo realmente un fondo que no se toque, porque el Fonden ya está muy manoseado, solamente se está jalando todo el tiempo, y no está haciendo la función como lo está haciendo el Fondo de Chile, que es un fondo realmente de ahorro para una emergencia nacional, para sacar de un problema al país en el caso que ojalá y Dios quiera no nos llegue a pasar. Una desgracia de ese tamaño. Gracias, diputado. Por viento aquí para la dirección, ¿los países están por revisar la estancia de las tres paredes en la emergencia nacional, dada esa de la situación que no se han visto en los diputados? Bueno, eso no nos corresponde a los diputados. Vuelvo a lo mismo, yo creo que es un tema de los militantes del Consejo Político Nacional, para que se definan ese tipo de cosas. Yo creo y presumo que se les informó a la gente del Consejo Político Nacional de estas definiciones. Si no se les informó, bueno, pues nosotros tenemos que reunirnos en privado con ellos para que nos informen. Gracias. ¿Pero me sigue teniendo la pregunta que se le derece a la ciudad después de que hace acuerdos con muy populares que sean, que a ustedes no les informen? Bueno, sin duda, yo creo que tenemos que estar informados y por eso se dan nuestras reuniones previas. Y creo que con la presidenta del partido en este momento no estamos en desacuerdo. Creo que el asunto es el manejo que se le dio, o sea, el manejo que le dieron dentro del partido de no informarnos a los diputados. Yo creo que estamos muy claros que, bueno, hay acuerdos que se pueden dar y acuerdos que no. En este caso nosotros, en lo personal, yo no estaba de acuerdo en ese asunto. Porque finalmente ustedes son los que dan las caras cuando aprueban más impuestos, más alzas. Así es. Sí, nosotros somos los que damos la cara, pero desafortunadamente a veces las cúpulas pasan por encima de sus militantes. Gracias.